¡Necesitan algo! Un socavón que pone en riesgo la Ruta 5, una quebrada frente a una población. Es la consecuencia más peligrosa que ha dejado la lluvia hasta ahora. Un socavón al costado de la Ruta 5 Norte que amenaza con el quiebre del camino. Se está de alguna manera erosionando la parte de abajo a través del riachuelo que se ha producido, las precipitaciones que no cesan. Está exactamente en la zona conocida como el Panul a la salida sur de Coquimbo. Las precipitaciones a lo largo de la jornada fueron erosionando el terreno y el llamado de un vecino alertó a las autoridades. Hemos en primer lugar desviado la Ruta del Agua, lo segundo es vamos a generar el marco de un kilómetro de desvío donde va a haber con la ruta que viene del sur al norte, la vamos a transformar a bidireccional. El camino fue cortado porque a medida que fue avanzando el día el socavón se hizo más grande y el paso de autos y camiones de alto tonelaje por el lugar era peligroso. No hubo más tránsito pero justo por el sector en que hubo deslizamiento de tierra está instalado un cable de fibra óptica. Hemos convocado a la empresa responsable del cable de fibra óptica que también ustedes pueden apreciar que quedó colgando en este tramo de la ruta y que de alguna manera nos podría eventualmente generar problemas de conectividad. Durante la jornada en la región de Coquimbo ya han caído casi 50 milímetros de agua y las autoridades se siguen preparando porque la lluvia durante la madrugada de este viernes va a continuar. Hemos hecho un recorrido durante toda la comuna y generalmente los puntos magios son Baquedano, son San Juan, son la parte alta y claramente el sector que no me preocupa y vamos a estar bien focalizados es de Puerta Aldea. Es un camino que comunica cierto tococoya hacia Puerta Aldea que podría correrse el riesgo de que ellos queden aislados. Vemos cómo el estero del sector del Badén queda hacia Pueblo Viejo finalmente ya se ha desbordado en su totalidad. Otro de los sectores que preocupa en la región es la comuna de Punitaqui. Lluvias provocaron una crecida del estero que obligó a activar los operativos de emergencia en el lugar. Hemos perdido contacto terrestre con más de 30 localidades interiores de la comuna de Punitaqui. En la región metropolitana la situación fue distinta. 12 milímetros de agua caídos que se pudieron enfrentar. Solo en la comuna de Conchalí hubo inundaciones importantes que anegaron calles y aislaron un colegio. Según el último informe entregado por la ANEMI, entre las regiones de Coquimbo, Atacama y Valparaíso se registran más de 16 mil clientes sin suministro eléctrico. Se pronostica para este viernes una intensa jornada de precipitaciones entre Copiapó y Atacama. De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, este evento hidrometeorológico tendría su máxima intensidad entre la 1 y 5 de la madrugada de mañana. Por lo menos en el sector de Coquimbo va a estar en torno a unos 50 milímetros como promedio que falta y todavía hay que caer. Digamos como promedio. Y en el sector de Atacama, Copiapó el Sur, en torno a 20 milímetros. Según el reporte oficial de la ANEMI, se registran hasta ahora 165 personas albergadas entre Atacama y Coquimbo. 18 viviendas anegadas en Chobapa y Elqui. En su mayoría los puertos y pasos fronterizos están cerrados y se mantiene alerta amarilla solo para las regiones de Atacama y Coquimbo y la provincia de Petorca. Eso por la gran cantidad de agua que se espera caiga durante la madrugada.